Muy bien, estamos ahora con Fabián Novak, ex viceministro de Defensa. Fabián, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cuál es la gravedad de este asunto? Bueno, la gravedad es que Chile, con la, digamos, de comprobarse y de verificarse la información que a todas luces ha transmitido los medios de prensa, es que habría violado la soberanía del Estado peruano financiando a espías, financiando la corrupción, en este caso de un suboficial de la Fuerza Aérea del Perú, a efectos de obtener información secreta, información altamente clasificada que afecta a la seguridad nacional. Esto, por supuesto, viola no solamente, digamos, la soberanía peruana, sino también compromisos internacionales asumidos por el propio Estado chileno en diferentes ámbitos, por no ir muy lejos, en el ámbito de la OEA. En la carta de la OEA señala muy claramente, en el artículo tercero, el deber que tienen los Estados de no atentar contra la soberanía, contra la independencia, contra la integridad y contra la personalidad del Estado. Y además señala ese mismo artículo tercero, la obligación que tienen los Estados miembros también de actuar de buena fe en sus relaciones internacionales. Eso lo señala como principios básicos de la organización. Entonces, si se comprueba que un Estado, como en este caso Chile, esté espiando al Estado peruano, y todo nos indica que esto ha sido así, pues obviamente Chile estaría violando esos principios que fueron precisamente base de la fundación de este organismo americano. Ahora, ¿qué podría hacer el Perú ante eso? ¿Cabe una denuncia, una reclamación, una compensación, alguna clase de sanción? ¿Cómo se puede ejercitar? ¿Se puede ejercitar alguna acción? Bueno, yo creo que el Estado peruano ha tomado algunas medidas que son positivas. Primero, el suspender el viaje de la ministra Arauz, que yo sinceramente creo que ahí no tiene ningún sentido. En segundo lugar, el hecho de llamar al embajador Carlos Pareja a Lima, que yo personalmente sí creo que es un embajador que debería quedarse en el Perú hasta que no tengamos una idea clara de qué es lo que ha sucedido y que Chile tenga una voluntad de investigar y de sancionar los hechos. Creo que no pueden normalizarse tan fácilmente las relaciones ante un hecho tan grave que violenta la soberanía nacional y la seguridad nacional. En tercer lugar, creo que también es bueno que el presidente haya repudiado públicamente los hechos y que de alguna manera haya exigido a Chile la investigación. Sin embargo, creo que hay algo que sí hay que tener mucho cuidado y que puede ser peligroso, y es el hecho de brindar la información a Chile sobre las investigaciones que se están dando en el Perú. Es decir, yo entiendo que la voluntad del gobierno peruano es que Chile tenga elementos para llevar a cabo una investigación. Pero recordemos que Chile es parte de la investigación. Es decir, recordemos que aquí lo que estamos de alguna manera determinando es qué grado de responsabilidad ha habido por parte del Estado chileno, qué autoridades del gobierno chileno han estado involucradas en este tema. En consecuencia, hay que tener muchísimo cuidado de brindar esa información o la información que es materia de la investigación precisamente a Chile, que tendría un nivel de responsabilidad muy claro en este caso. Pero eso sería para que no tuviese el pretexto de decir, no, nosotros no tenemos nada que ver, no sabemos nada. Mira, Jaime, yo creo que con la información que ha trascendido a la opinión pública es más que suficiente para que Chile inicie una investigación. Yo, digamos, mi pensamiento en relación al pronunciamiento de Mariano Fernández el día de hoy es que se trata de un pronunciamiento insuficiente. No es posible que ante un hecho de tanta gravedad, donde además hay demostración de que ha habido pagos, de que estos pagos vienen de Chile, que han sido pagos mensuales, donde además el canciller, lo que acabamos de escuchar, estén involucrados por lo menos un miembro de la Fuerza Armada chilena, de la Fuerza Aérea, no es posible que el canciller chileno simplemente diga, Chile no tiene nada que ver. Y ahí lo que ha faltado es un compromiso del Estado chileno de investigar los hechos. Y no solamente investigarlos, sino de sancionarlos. Porque incluso si es que, digamos, la cancillería chilena o eventualmente altas autoridades chilenas no hubieran estado enteradas del asunto, lo cierto es que aquí tienen que haberse manejado fondos públicos del Estado chileno. ¿Cabe la posibilidad de que las autoridades políticas, los ministros, no estuviesen enterados de una acción de esta naturaleza? Es difícil. Yo lo veo altamente improbable que por lo menos el ministro de Defensa no sepa que se están realizando operaciones de este tipo y sobre todo con manejo de fondos del Estado o los servicios de inteligencia chilenos. Es decir, yo no creo que... Porque los servicios de inteligencia a veces actúan de manera encubierta, pues, ¿no? Sin revelar... Sí, pero digamos que definitivamente los servicios de inteligencia tampoco van por la libre. Es decir, tienen un jefe del servicio de inteligencia y ese jefe del servicio de inteligencia le reporta a alguna autoridad política. Entonces, ¿cómo se explica que se hayan estado utilizando miles de dólares, no es cierto, para coimear y para corromper a este miembro de la Fuerza Armada peruana, concretamente de la Fuerza Aérea, y que nadie del Estado chileno sepa nada? Yo particularmente, y por supuesto aquí ya entramos en un terreno algo especulativo, yo sí creo que aquí hay involucramiento de las autoridades chilenas. Hasta dónde ha llegado esto, no lo podemos determinar. Pero que esto simplemente sea una acción unilateral, no consultada, por parte de estamentos menores de las Fuerzas Armadas, lo veo altamente improbable. Y de repente por eso lo están negando, ¿no? Porque si lo aceptaran tendrían que, digamos, auto-incriminarse. Bueno, podrían decir esto no es... Porque si no hubiera la solución, la respuesta es muy sencilla. Oiga, nosotros no sabemos nada. De repente estas son decisiones que están ocurriendo a otro nivel. Tú lo has dicho, Jaime. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese pensamiento. Yo creo que si Chile realmente estuviera convencido de que sus autoridades no han participado de este espionaje, nada les hubiera costado con ofrecer la investigación y sancionar a los responsables. Nada. Pero al no señalar absolutamente nada y decir que las investigaciones corren del lado peruano, de alguna manera surge, pues, efectivamente la sospecha de que eventualmente autoridades chilenas, digamos, de alta gradación, tanto militar como política, estén involucradas y que no estén dispuestas a investigar porque saben que van a tener una piedra en el ojo, ¿no? Ahora, cabría también la posibilidad de que Mariano Fernández haya tenido esta respuesta porque ellos están en un proceso electoral inmediato. Es decir, las elecciones son ya dentro de tres semanas, no sé cuándo, las elecciones presidenciales. Y claro, al gobierno no le conviene, no le convendría, si quiere fortalecer la candidatura de Frey, mostrar alguna clase de debilidad frente al Perú. Me imagino que eso de repente está, digamos, le conviene mantener un Estado más o menos bélico. Yo no sé qué tanto. Yo creo que más bien, de alguna manera, lo que ha hecho esta situación es manchar al gobierno chileno y al Estado chileno en su conjunto. Porque hoy en día, en el pleno siglo XXI, hablar de, digamos, de dos países vecinos y uno que está espiando al otro, realmente esto mancha cualquier gestión de cualquier jefe de Estado, ¿no? Yo creo que más le hubiera servido, en todo caso a Bachelet, digamos, tomar distancia de este hecho y señalar más bien que sancionará a los responsables. Yo acá lo que creo es que Mariano Fernández no ha sabido manejar la situación. El gobierno chileno no lo está manejando bien. Y lamentablemente esto, pues, tiene que merecer una respuesta correspondiente por parte del Estado peruano, ¿no? Claro. Y el problema es que ese mal manejo, es un mal manejo diplomático de Chile, ¿no? Como tú dices, si respondiesen de esa forma, pues, entonces, de alguna manera, zanjarían el asunto, tranquilizarían. Bueno, ya Chile, pues, va a investigar, ha aceptado y va a investigar y va a sancionar a los responsables. Eso calmaría las cosas incluso en el Perú. Porque aquí se está levantando también ahora una efervescencia antichilera tremenda a todo nivel. ¡Gracias!